Como problemas de que se les ha llevado las mangueras, pues poco a poco se va agotando el recurso hídrico, ¿no? A ver, usted me contaba que esta quebrada nace prácticamente muy cerca de la quebrada Guarrús. Acá arriba en los Pinares, en la carretera vía Cristo Rey. ¿Dónde está la finca? Hay una finca que viene en Cali. La finca en Cali se llama La Olga. La Olga. Y entonces esta también viene por un lado. Sí, viene por un lado de la finca La Olga y son terrenos del municipio, tengo entendido. ¿Ustedes alguna vez han visto funcionarios de la CBC por acá arriba haciendo recorrido? Sí, nosotros los hemos llamado para que hagan reuniones. Es más, el día que hicieron el muro que está acá arriba, que taparon la cañada, subieron a mirarlo. ¿Y qué dijeron ellos? Ahí les hicieron suspender la obra, porque es que se cogieron y taparon la cañada. Y gracias a ese muro se represó la cañada, casi está la desgracia de que se vino toda el agua y que ahí se llevaba las casas de ahí para abajo. Hay que ir a un tema de riesgo sobre la misma quebrada. Bueno, ahorita si quiere puede ir y tomar video allá arriba para que usted mismo mire que hicieron el muro y taparon la cañada, quebraron la quebrada. Bueno, muy bien, vamos con el CIGA, vamos con el DAGMA y esta información para Silo de City TV a través de YouTube.